que llevamos tres años y que hoy me encuentro como alcaldesa con la nueva tomadura de pelo en su respuesta del señor Cárdenas diciendo que quiere firmar un convenio que nosotros lo sabemos después de tres años y que además firmar el convenio para cuando se pueda. Hombre, señor Cárdenas, usted me ha visto a mi cara de tonta y como nosotros una parte muy importante en esta ciudad para generar actividad económica, es el turismo, no podemos esperar. El ayuntamiento, y esto es una realidad, no es una opinión, ya ha puesto 400.000 euros. Esto no es opinable, es una realidad, 400.000 euros. Y otra realidad es que la Junta de Andalucía ha puesto cero, cero. Lo único que hemos tenido estos cuatro años son excusas. Hemos intentado desde el ayuntamiento llegar a un acuerdo para que el dinero se invirtiera. Y la Junta de Andalucía hizo la siguiente propuesta que ustedes tienen que saber. Que el ayuntamiento tenía que poner otros 100.000 euros más. 100.000 euros más. Aparte de los 400.000, debía de poner 100.000 euros más para poder hacer una subvención. Y que si el ayuntamiento ponía 100.000 euros más, ellos pondrían 250.000 euros. Tenemos una reunión con el señor Cárdenas y le explicamos que efectivamente, que estamos dispuestos a poner 100.000 euros más. Ojo, y lo hacemos por una sencilla razón, y es que no queremos perder esos 250.000 euros.